Sólo para ti, mi amor, escúchalo Te vuelvo a cantar, nos tiramos Con verme, tu y listo corazón Una vez más, voy a perder un cariño Ay, qué dolor Una vez más, están llorando mis ojos Por el amor Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para llorar? Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para sufrir? Una vez más, voy a perder un cariño Ay, qué dolor Una vez más, están llorando mis ojos Por el amor Dime, señor, dime por qué Solita estaré Baila, aquí ilumina Y señor alejantre yo Una vez más, estoy tomando de pena Por el amor Una vez más, la gente se anda borrando De que sufrir Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para llorar? Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para sufrir? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime, mi vida, ¿en qué pañé? ¿Para qué me hagas tanto llorar? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime, mi vida, ¿en qué pañé? ¿Para qué me hagas tanto llorar? Y esa huella que sienta mi gente de Bolivia Y el mundo entero Son Esa mamidita Ay, verme Un poquito corazón Ay, verme